Yo me estoy acordando, Arguejo, de cuando tú estabas en las posadas, ahora que estoy yo en las posadas. ¿Aquí dormía? Yo llevo ocho años en las posadas, pero me acuerdo que tú dormías en la estación, tenías un catre ahí, ¿verdad? Para poder entrar a las noticias en la mañana. Para entrarme a las cinco de la mañana e ir a recoger la información. ¿Cómo lo aguantabas todo crudo tú ahí, Roberto? ¿Cómo que crudo? Andamos iguales, andamos iguales. ¿Qué pasó? Su graciosa majestad. Si nosotros no tomamos. Yo ni borrando hacho. Ni borrando hacho ni nada. El chaparro de can, el chá de can. El chá de can. Ya me acordé también. Pilarico fue el que... Galán Golón. El Galán Golón, Pilarico. Ah, pues nos faltaba decir que después llegó Pilarico y luego el Chilango y todos aquellos amigos. El buena onda y el mala onda. Jorge Arturo Castañeda. Jorge Arturo Castañeda. Tu viejo. El compositor de moda, que en cualquier liana se acomoda. Le dicen la vena varicosa. ¿Por qué? Nomás andan en las corvas. Sí. Oye, me preguntaba una persona, ¿verdad? Dice, bueno, pues ya con lo que le pasó usted ya, no hay modo que regresen a ser Don Juan Begestor y Don Juan Tenorio. La obra de teatro, Don Juan Tenorio. Oye, ¿cómo nos divertimos? Para el público que no nos dio, yo era Doña Inés, Roberto era Don Juan y el hijo era Don Luis. Y no, hombre, estaba divertidísimo. A veces que me pongo yo a verlas ahí, me río yo solo ahí en la casa. Tres años con ti nos la presentamos. Oye, ¿cómo nos divertíamos? En el noventa y yo, en el noventa y tres, con Maltos, con Vicente Jurado, con el profesor Julián Juárez. Y porque le pegábamos chistes de la cosecha de cada quien. Sí, sí, claro. Los versos los componíamos cada quien nosotros cuando nos agarrábamos Gálvez y yo. De repente se te olvida el parlamento. Sí, invéntale algo y la gente risa y risa. Oye, me acuerdo que una vez se me olvidó y de plano cuando salgo con Vicente Jurado que dice, ¿quién me habla con esa voz tan aguardientosa? Soy yo, Don Luis. Y le digo, ¿sabes qué? Ya se me olvidó y de plano se me olvidó. Se me olvidó. No, me acuerdo. Hicimos teatro también. Teatro, muy divertido. Hicimos teatro. Te acuerdas, Roberto, cuando te decía, callad por Dios, Don Juan, que no podré soportar, que no podré vivir. ¿Cómo? Callad por Dios, Don Juan, que no podré resistir. Y en mi bolsa se han quedado los hicos que tú has comprado. Y salía Roberto, ¿sico? Sí funciona, ¿verdad? Sí funciona. No, no, no. Y la gente botada de la risa. Pues fue el 92 y el 93, Don Juan Tenorio y Don Juan Benicio. Pero yo tengo una queja, Don Juan nunca me cargó. Pues que no podía contigo. Me llevaba arrastrando. Yo decía que te cargaba, pero me bloques. Oye, llegó una vez Pilarico y me dijo, porque claro, pues le pusimos algunos apoditos al galán golón, me habló una vez un amigo, dijo, oye, ese Pilarico, ¿está gordo? Le digo, pues sí, pues está un panzón. Dije, mira, es como Santos Ramos. Ah, cariño. Nomás que los músculos se vinieron en la panza. Se hizo un boladín. Le dije, ah, dijo, es que ¿sabes qué? Dijo, tengo unos zapatos nuevos, hombre, y quiero que me les dé una pisadita. Para que los avise. Hay una buena de Pilarico, el compadre Cholín. El compadre Cholín en una ocasión nos trajo un regalo a cada uno, a Galvez, a mí y a Pilarico. Y nos dejó aquí, ¿verdad? Envuelto, muy bien envuelto y todo eso. Y le digo yo a mi amigo, bueno, gracias compadre Cholín por el regalo que nos dijiste. Aquí está el regalo de Pilarico, ¿verdad? Para cuando venga que lo recoja. Oye, a mediodía me habla Pilarico. Oiga, ¿qué pasó con mi regalo? Ahí está Pilarico. Digo, no, hombre, es un ladrillo envuelto, pues ese es el regalo. Digo, no, hombre, le echaba a Cholín. ¿Por qué le envolvió un ladrillo? Pues nomás para que creyó más, nomás de broma. Una vez me habló un amigo, también me dijo, oye, a Pilarico le ando buscando la policía. ¿Pues qué hizo? ¿Pues qué fue? Tiene una chica panzona. No, recuerdo que una vez no sé a dónde fuiste de viaje y regresaste diciendo que habías traído una pelada. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Me traje una pelada. Una pelada, ya digo, ¿dónde, maestro, el talón? No, no sé qué decir. Una pelada en la rodilla. De la rodilla, hombre. Ah, pues tengo una vieja, ¿no, hombre? O sea, este, acuérdate, ¿por qué te vino la súper a ti, maestro? Ah, pues, no vino la súper a ti, maestro. Ah, la corría. ¿Te acuerdas de la jabonera y la, cómo se llamaba la otra? La colorina. La colorina y la jabonera. Yo iba de Manola en esa ocasión, me acuerdo. Sí. Ah, qué es cierto. Tengo la foto de mi nieta donde la estás cargando tú, usando la tía de Manola, tú. Y esa abuela. Pídate nada más. Muchas gracias. Ya, yo, yo. Creo que ya no los voy a volver a convidar a este programa. Cuando toreamos. Es que fue el primero de mayo de 1981. Nunca se te va a olvidar. Nunca se va a olvidar. Ahí está el cartel, desde ahí quedó el cartel. Cuando toreamos. ¿En el 82, no? En el 81. ¿En el 81? Sí, lo vi muy bien. Ajá. Ahí me dio el azúcar. Pues, del susto que me dio. Dice que todos eran vaquillas, hombre. Eran vaquillas. Pero se veían como maquillas de barrocaril. Sí. Hasta Noé Cuellar, ¿te acuerdas? Que también. Sí, también toreamos. De agud y despedida. Torio Noé Cuellar. Le dijo Toño Canales, el maestro Toño, nos dio clases de tauromaquilla. Y le dijo a Noé Cuellar, licenciado, cuando usted salga a torear con el capote, no se esconda detrás del capote, porque el toro va a ir ahí. Dele salida. Pase, páselo. Pero por un lado, fue lo primero que hizo Noé Cuellar. Cuando toreamos, salió y se puso el capote. Se escondió detrás del capote. Sí, bueno, vio venir la vaquilla y ahí viene. Se escondió. Y aquel, no, no, no. Que se cae para atrás. Armando, oye, y que la vaquilla, ¿qué crees? Lo brincó. Lo brincó. Sí, lo brincó, lo saltó. Y se levantó a Noé Cuellar sacudiéndose y dijo, mira, te fijaste, las patadas que veía la vaquilla. Va renteando, la mandé renteando. Me tuvo miedo. Ahí, ahí se quitó Noé Torero y se dedicó a vender enchiladas con caldo. Enchiladas con caldo porque cuando las iba a servir, como estaba yo vinando, le caía agüita al plato, ¿verdad? Y decía que eran enchiladas con caldo. De ahí se retiró Juan Reyendo Lucio. También se retiró. Todos tiramos ahí. Nomás el hijo le siguió en el toro. Yo sí, yo sí, historié varias veces. A ti te tumbó sentado, ¿verdad? Le dijo Noé Cuellar, le dijo Noé Cuellar a Toño Canales. Oye, Toño, me fijé en un detalle. Allá en el patio de cuadrillas, cuando estás listo ahí para salir al paseillo, no hay baño. Yo tenía ganas de ir al baño, tenía diarrea, dice Noé Cuellar. Y yo también, ¿verdad? Dice, oye, ¿y no hay baño allí? Dice Toño, Toño muy serio, dijo, oye, no matador. En ningún cortijo, ni una plaza de toros del mundo, en el patio de cuadrillas, no hay baño en ninguno. Hay, si tú quieres, una capilla. Una capilla sí hay. Si tienes fe, pues rezas antes de salir a tolear. Dice Noé, muy serio también, dijo, oye, pero ponle baño a la capilla. Total, dijo, si tienes fe, como dices tú, puedes rezar sentadito. Aprovechando el tiempo, sí. Dijo, no, ¿sabes qué? Matador, licenciado, no hay Cuellar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Dijo Toño, detrás de cada burladero, le voy a poner un baño. Ay, yo. Ahí se ve un detalle con este Agustín de la Rosa. Agustín de la Rosa, yo creo que a lo mejor no se está escuchando Agustín de la Rosa. El mamut, que le decía, yo le puse el mamut. Por favor. Oye, salió Agustín de la Rosa a torear, y sale la vaquilla, y se le viene la vaquilla, ¿no? Y va y le pega, pero ya sabes cómo está Agustín de la Rosa, para que yo le haya puesto el mamut. Un panzón, grandote, y fue la vaquilla, y le rebotó, y le dijo a la vaquilla, ¡Mamá! Ay, cómo le acomodan. No, 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 no. No, anécdotas tienen ustedes, pero para aventar para arriba, de veras. Muchos, como quieran, ya son muchos años. Sí, claro. Y la radio, y todos los días salen cosas. Ya, si Dios quiere, el próximo año. ¿La cabañuela? El próximo año, sí, la cabañuela, le dicen a Galvez. ¿Por qué? Porque a veces llega de buenos días, y a veces llega de malas. No sabes cómo va a llegar. Que acaba entrando el teléfono, no sabes cómo va a llegar. Hay que tantearle el agua a los camotes, a mí de hablarle. El próximo año, si Dios quiere, cumplo los 50 años. Cuando cumplí los 40 que fueron ustedes, que Horacio Garza me llevó un gran regalo, ¿no? Me llevó la presencia de Tomás Yarrington, cuando andaba apenas en la campaña para gobernador, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Diez años va a ser ya de esto? ¿De quién andamos todavía, Lourdes? Gracias, qué bueno que te contaste de nosotros. Ay, no, siempre. Hace tiempo que yo quería hacer este programa, pero por alguna situación u otra no se había dado. ¿Verdad? Y de veras que yo les agradezco en el alma que hayan venido. Para mí era un sueño tenerlos aquí. Ahora sí, graban el programa, muchachos. Ah, sí, sí, grábenlo, grábenlo, porque... Oye, sí. ¿Anécdotas? ¿Alguna anécdota más que quieran contar? No, pues faltan muchas. No, pues muchas. Teníamos que grabar como cinco programas o seis. Ahí estaba una de don Fidel Cuellar. Ahí alguna vez que hicimos, estábamos en la WL en ese tiempo. Y hicimos un maratón para beneficio de la iglesia de Guadalupe. Y estábamos por allá. Y allá para terminar, cerramos a las seis y media. Como a las seis anda una niña bailando y dice, don Fidel, transmitiendo. Dice, estamos ya en los últimos momentos de este maratón aquí para recabar fondos para la construcción de la iglesia de Guadalupe. Dice, y las criaturas se divierten. Ah, cuidado, una niña se resbala con una cáscara de tamal. Dijo, no, perdón, dijo, una hoja para tamal. Y luego, yo para terminar, me dice, tú cierras, tú despides, ¿eh? Sí, ahora dice, agujero amable, son las seis de la tarde con treinta minutos. A esta hora vamos por terminar este maricón. Un bocadón, maratón. ¡Ay, gracias! Una señora. No me voy y regreso. Y me equivoqué, en lugar de decir, son las seis de la tarde con treinta minutos. He tratado por terminar este maricón. ¿En qué andaba pensando? Una señora que me dijo, señor Galvez, tengo una poesía muy bonita, que usted diga, la de las hojas. A ver, dice así, hojas, muchas hojas, hojas por aquí, hojas por allá, hojas más allá. ¿Quién comió tamales? Ay, no me dio, es lo peor. Ay, desgraciadamente, como tú dices, Arijo, nuestro enemigo ha llegado. Se nos está terminando el tiempo. Y otra poesía que me dijeron. A ver, a ver. Otra, dice. Árboles de la Alameda. Árboles que dan flores. ¿Por qué no dan tortillas con frijoles? ¡No! ¡Mejor vámonos! Después declamamos una de veras. Una de veras. Ay, pues, ¿cómo les agradezco de veras que hayan estado en interesante y divertido? Estoy segura que su público, su gran público, las admiradoras que ustedes siempre han tenido, lo han disfrutado bastante. Se van los arbolitos navideños. ¿Por qué? Todo lo que le cuelga es puro adorno. Querido público, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Que sigan riéndose durante esta Navidad. ¡Vamos con los adornos! ¡Vámonos con los arbolitos navideños! Se van los tamales navideños. ¡Viejos recalentados! También. Sí. Ahora sí nos dicen los tamales navideños. Por recalentados. ¡Viejos recalentados! Vamos a tener que seguirle otro día, de verdad. Es un agasajo. No, cuando quieras. Es un agasajo tenerlos aquí a los dos. Bueno, pero, ¿quién fue el Paloma y el Corrión? Hay que ver, hay que ver. Hay que ver de tarea. Los dos. Los dos. Bueno, pues muchas gracias, de veras. Les deseamos la mejor, la más feliz Navidad a usted y su familia. Que espero que lo hayan disfrutado. Y algún día.